Olvido es un nombre de origen latino. Su santo es el 8 de octubre. Es un nombre muy común en España. Olvido significa olvidarse, olvidar. Las mujeres que se llaman olvido son impulsivas y muy emotivas. No son nada rencorosas, son personas confiadas, pero también reflexivas. Intentan huir de cualquier tipo de conflicto.